Música Amigos, telespectadores, ¿qué tal? Iron Masters, espero que muy bien. Bien, vamos a ver unos cuantos vídeos de esos que me mandáis tan prolíficamente y a ver si sacamos cosas en claro. Yo, sinceramente, ya puestos, últimamente mi reflexión es, con salvar a una sola persona de alguna de estas barbaridades, pues cada vídeo merece la pena. Luego, no pensemos en las visualizaciones como tales, pero sí tenemos que compartir para intentar que en vez de una persona sean miles. Y por eso os pido que comentéis, que compartáis, que le deis a like y que me sigáis en Instagram, arroba, Iron Cachas. Papurri, vamos allá. Hacía tiempo, me han mandado un vídeo de Senara Greca. A ver, ya os digo yo que le hice uno o dos vídeos en los que, sobre todo, comenté que, aparte de sus habilidades gimnásticas, que yo las percibo siempre, esas puntas, ese estilo tan estricto, pero, sobre todo, es una mujer que está dopadísima, dopadísima. Se ha debido de meter y se sigue metiendo porque, ahora mismo, en este vídeo la veo más fuerte que la última vez. Y me vais a perdonar, pero la testosterona, que no la venden en las gasolineras. Pues lo primero es... Estoy muy fuerte. Ah, ya me acuerdo. Sí. Terrible. Terrible ejecución de un press con mancuernas. Terrible. Terrible. La tensión en trapecios, cuello y, sobre todo, la inexistencia de trabajo de deltoides para los nuevos visitantes, os recuerdo, y probadlo, ¿vale?, antes de pensar cosas raras, que se baja hasta abajo, como en cualquier movimiento de deltoides, que el codo baja hasta abajo. Pues en un press con mancuernas, ¿vale?, de la forma que tú quieras, más natural, más abierta, más cerrada, se baja hasta abajo. Y esto podéis probar vosotros mismos. Cada vez que hagáis así, lo único que vais a sentir es el trapecio. Y no tengo pesas, ¿eh? Por lo tanto, imaginaros una pesa aquí, aquí, lo que pasa en el trapecio. No solo en el vuestro y en el mío, sino también en el de esta señorita, que, por supuesto, no tiene ni idea de los propósitos objetivos de este ejercicio y simplemente está copiando lo que tantas y tantas veces ha sido la ejecución clásica de este ejercicio tan terriblemente mal ejecutado. Y los seguidores del canal lo saben, por favor. Recordadolos los comentarios, ¿vale?, para la gente que lee comentarios. Le tenéis que decir increíble la diferencia entre bajar y no bajar y increíble la cantidad de veces que en los gimnasios, por no decir todas, se ve la ejecución mal hecha, ya sea a dos manos o alternativamente. Ya os digo yo que esta ejecución todavía es peor, porque estás ahí manteniendo la tensión en esa posición mientras uno de los brazos ejecuta alternativamente. Luego es terrible la ejecución de nuestra amiga. A continuación tenemos, pues, un curl acompañado de una elevación lateral en agarre invertido subiendo hasta arriba. A ver, un ejercicio, el curl no, ¿vale?, pero la elevación de ese tipo no la hace nadie, nadie, ¿vale? No digo que no se pueda hacer, pero yo la hago, especialmente si quiero que los trapecios se impliquen al final. Respecto a la fase inicial en esa posición en rotación, pues dependerá mucho de la persona, ¿vale? Evidentemente, si alguien tiene alguna patología o sospecha de patología relacionada con rotadores en el hombro, pues esa opción hay que descartarla. Simplemente, sin llevarse las manos a la cabeza hay que descartarla, ¿vale? Luego es un ejercicio tipo exhibición. A continuación, pues un clásico de los suyos, ¿vale? Un ejercicio de presión de cadera alternativo, manteniendo los pies ahí en voladizo y a la vez haciendo un press con mancuernas, que, a ver, me vais a perdonar, ¿vale? Pone 15. Yo creo que son libras, estoy casi seguro. Luego esos son unos 6 kilos y medio más o menos, ¿vale? Nuestra amiga Senada, que está muy fuerte, por los motivos que ya he explicado, seguro que aquí podría con el doble o el triple de peso. Luego este es un ejercicio ridículo, otra exhibición. Es otra exhibición. Por supuesto, tensión en el psoas, contracción abdominal, solo estabilizando la pelvis, pero como se está desestabilizando la célula alternativa, pues realmente el objetivo se dispersa y, bueno, pues la posición del cuello. Pues ya os digo yo que 9 de cada 9 chicas haciendo eso terminarán diciendo ¡Wow! Demasiada tensión en el cuello, ¿no? Ya os lo digo yo. Chicas que estáis por ahí, por favor, probadlo o ni tan siquiera, no hace falta que lo probéis, transmitirme la percepción que tenéis solo viéndolo, solo viendo la ejecución. Y ahora tenemos, pues, un ejercicio más raro que la madre que lo parió, ¿vale? Fijaros, con un peso también de risa, un remo que podría haber estado bien como remo y luego asociado a una patada trasera, pues, de mediocre ejecución. A ver, posiblemente la patada trasera con ese peso podría picar, pero el remo, ya os digo yo, que ella, insisto, podría hacer un remo con mancuernas con mínimo 15 kilos a cada lado, es decir, más del doble, mínimo, mínimo, ¿vale? Respecto a la posición, es correcto, yo lo defendería, sí, pero al transformarlo en un ejercicio extraño, mezcla, exhibición, como queráis llamarlo, bueno, pues, el objetivo principal, en este caso los dos objetivos, se dispersan y se transforman, insisto, en un ejercicio de exhibición. Y ahora, bueno, pues, fijaros, ¿eh? El segundo, a mí me gusta, lo suelo implementar, ¿vale? No desde tan abajo, para estar más controlados en la zona lumbar, pero el pájaro, la ejecución del pájaro, con esa rotación externa, en la que, si os fijáis, pretendiendo que sea para deltoides posterior, está trabajando más, porque parece casi una elevación frontal, está trabajando más, fijaros, en la imagen se ve, como las porciones frontales y laterales del deltoides, están absolutamente involucradas. Luego, el ejercicio está muy mal ejecutado, y el otro, yo lo haría más arriba, pero el pájaro está horrible, es terrible. Por lo tanto, por favor, recordad, eso hay que hacerlo aquí, ¿vale? Si lo haces aquí, corres ese riesgo, pero si lo haces aquí, fijaros, ¿vale? Como el deltoides posterior, asume a 90 grados la responsabilidad, sin ese tipo de rotación, en el que, fijaros, ¿vale? La imagen, como se van a involucrar las partes del deltoides que no queremos. Por lo tanto, pues muy mal, muy mal por nuestra amiga, y siempre, siempre que la veo, termino bastante, bastante triste, porque es una, con muchos seguidores, de tantas, que está engañando en un espectro muy amplio, no solo en un apartado particular, sino en un espectro muy amplio. Y nada más, vamos con otro. Israelet Union. ¡Ay, Dios, Dios, qué putada! Baja a hacer una sentadilla, y al soltar la barra, para escapar, ¡buah! ¡Uff! ¡Qué horror, eh! ¡Se la lleva! A ver, el cuello se lo podría haber partido, fijaros el peso, ¿eh? Además, se golpea luego sobre la zona dorsal. A ver, señoritas, y caballeros con pelo largo, por favor, recogeros el pelo, hacer algo, cualquier cosa, un moño, yo qué sé, yo no entiendo mucho, ¿vale? En fin, lo pilláis, ¿no? Pero, por favor, que no vuelva a pasar eso. ¡Madre mía! Es que se me quitan las ganas de comentar acerca de la escapatoria, si ha estado bien o mal. Es que, ¡buah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No puedo más. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Hemos visto detallitos, ¿eh? Y esto ya es espectacular. ¡Qué horror! Vaya miniatura. La miniatura va a ser, pues, por ahí, por ahí, en esa zona. ¡Ay, Dios, Pastor Flores! Muchas gracias a todos. Por vuestra asidua asistencia. Asistencia. ¡Adiós! Asistencia. 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 ¡Gracias!